Música Señor, mueva su carro por favor más adelante A usted mueve su carro por favor No, lo imbécil ¿El chofer dónde está? A mí que me lo importa Voy a ponerle una papeleta ahorita Pone dos, baboso Hola, Laurita Hola, Laurita Hola, 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 hola Hola, Laurita Hola, hola ¿Quién habla así, Juan? Juancito, ¿quién habla así? No sé, hermano, no sé Bola, Laurita Hola, hola, hola Hola, bola, bola, bola Hola, Laurita Hola, Laurita ¿Quién habla así, Juan? Tú, pehuevón, no hablas así que no sabes la vocal, ¿eh? Puta, madre. Juan. Habla. La gaseosa era para los dos, huevón. ¿Qué? La gaseosa. Ahí está. Puta, qué pendejo que eres. ¿Cómo me vas a dejar ahí, huevón? ¿Qué cosa quieres? Está bonito, me ha dado más. Me has cagado, huevón. Me hubieras dicho, mano, tengo sed, pero en cuesta que yo me compras mi gaseosa. Cómprase, pero no te compras, huevón. ¿Qué eres, amara? Pero era para los dos, pero ahora qué hago yo, me quedo sin gaseosa ahora. ¿Qué cosa quieres? ¿Ah? Si yo te compro con mi frián. Pero al menos di disculpas, pe. Hola. ¿Ah? Oye. Oye, ¿qué, mamoso? Pon seguro la puerta. Y baja tu luna, hace un calorazo. Ah, ya está abajo, ya. ¿Cuándo está ocurriendo conmigo sí y conmigo la pared? Y después de bailar con otros negros, se muestra la llave. Ah. Cuatro cintas meneando. Saludos para Gino Guila. Saludos para Gino Guila. ¿De parte de quién? De parte del topo. ¿Ves? Oye, brazo. Saludos bonitos, ves potorrotos. Sí, apaga la luz. Espere, gente. Cuatro cintas meneando. Y a media luz, seguimos meneando. Ah. Un poquito. Ah. Juan, pídeme una canción. Juancito. ¿Qué? ¿Te puedo pedir algo así firme? Escucha, pejado. Escucha primero. ¿Puedo meterme un par de chela contigo? No, no. Háblate. Yo no tomo, hermano. Puta, que si tengo fotos tuyas donde estás toda loca bailando. Ya, conche, tu madre desaguada, ya. Ya te digo nomás. No, mira, que no tomas, pejuevón. Entonces, ¿cómo más? Ya te digo nomás. Habla, compro dos, tú dos. Habla. Saludos para José. Saludos para José. Un saludito para Andeles Bar, chis. Un saludito para Andeles Bar, chis. Que no se olvide del rico, inigualable, chis. Gente, apóyan al tío, hermano. No sean más criados. Juan, chis. Que la gente no se olvide del rico, chis, chis. Sí, no se olvide del rico, chis, chis. Hola, Juan. ¿Puede ser un par o no? Un parcito, ¿no? Juan. Juan. Ese es mi tío. El único. Llévatelo. Llévatelo. Anda, Juan. Ya, anda con tu sobrino. ¿Qué tienes? Conchete, madre. ¿Qué tienes? Ah, ya, pero está que... Es que dice mi tío, pero... Tío, conchete, madre. Te digo, tío, ya. Mi tío. Espera, espera. ¿Qué dice? Viene corriendo. Ya, vino muy rápido. No me dio tiempo de poner su canción. Ya, vino rápido. Estaba rápido. Juanito, ¿qué tienes? ¿Tú seguro? Oye, Cholo, George. ¿Qué fue con la estado, mano? Dime, sin huevada. Mándale a pe mano. No se me ha creado. ¿Pas cuándo? ¿Qué dices? Juan. ¿Qué te he dicho? ¿Qué? ¿No se escuchó? Juanchito, culo roto, te he dicho. La concha de tu madre, ¿qué dices? Puta madre, ¿tú no escuchas a lo que te dice, eh? No es famoso, concha de tu madre, ¿entendés? Tengo muy pendejos los concha de tu madre. Mira, a ver, ¿qué? Tengo que ponerle la pata en la cara, concha de tu madre. ¿Qué tiene? Lo que tiene, concha de tu madre. ¿Qué te cae el pendejo? Oye, así ha dicho el pata, oh. Sí, así ha dicho el pata, concha de tu madre. Juanchito, culo roto, así ha dicho. Ya, ya. La concha de tu madre. Sácame la mano, concha de tu madre. Ya te cagaste, espérate. ¿Ya te cagaste, qué? Siéntate, siéntate, no te vayas, espérate. Quédate, espérate, espérate. ¿Por qué te corres? Me voy a correr, concha de tu madre, me voy a correr. Para que me mire la cara, vete. Concha de tu madre. Ay, ay, que mire. Ay, ay, ay. Concha de tu madre, marparilla y la concha. Marparilla y la concha de tu madre. Ah. No te vayas, amor. Concha de tu madre. Ya, ¿pero qué te hago? Oye, yo no te hago ni te toco. ¿A dónde te vas? A la concha de tu madre. A ver, a ver, a ver. A ver, para ver el chiquillo, pedo. Malparilla y la concha de tu madre. Es que eres pendejo, concha de tu madre. Ya ve, te voy a llevar a tu gato, ve, me sube. Te voy a llevar a tu gato, sube. Sube, sube, te voy a llevar a tu gato. Ya, concha de tu madre, se guarda, ya. Ya sube, pedo. Sube, pedo, y el online. Concha de tu madre. Malparilla y la concha de tu madre. ¿Qué te quieres, concha de tu madre? ¿Qué te quieres? Yellow wine. ¡Oh, línea! Concha de tu madre, concha de tu madre. Ya, mira, escúchate. ¿Qué te quieres, concha de tu madre? ¿Qué te quieres? ¡Oh, concha de tu madre! Cierra la puerta y cállate. Con mucho habla. A ver, a ver. Concha de tu madre. A ver, pero quiero ver el chiquillo, pedo. Mira, hasta te caes ya. Hasta te caes, concha de tu madre. Está rapidito, con la vacuna. La concha de tu madre, pedo. Claro, pedo, hermano. Ya ustedes se están dando cuenta que está rápido, ¿no? Porque hoy día le hemos puesto su neurobión y su vitamina temprano. ¿No, Juan? Hoy día le hemos puesto su neurobión con su vitamina. Por eso está así, hermano. Así que, si ustedes lo apoyan más al tío, mejor va a estar el tío. Por eso apóyenle al tío, ¿ve? Raro, pecón, raro, sí. Le hemos puesto día temprano. Bueno, los del grupo sí saben porque se los envíen. Está con turbo ahorita, está con turbo. No hay que regalarse ahorita porque sí, ¿no? Sino que es concha de tu madre, ¿sino que es? No hay que regalarse porque sí. Ya te digo, lo hago concha de tu madre porque ahí dices... Bájase, señor cabrón, que saco la concha de tu madre. Estoy hablando contigo. Sí, yo te digo, loco. ¿Te he mencionado? Te he mencionado, pero respóndeme. ¿Te he mencionado? ¿He dicho Juan algo? No te he dicho nada, pedo. Ya está, se toma. Ya, chúntate tranquilo, pedo. Tengo que ver renegando, ¿no? Es renegar, ¿no? Ya. Gracias, dile, pejua. Chévere, hermanito, chévere. Chévere, hermanito. Cuéste, cuéste. Chévere, hermanito, chévere, chévere, hermano. Ha dicho 10 soles te ha dado 5 a 5. No me está diciendo, hermano, pídele. Ay, que si ya me importa, concha de tu madre, pídele tú, pe. Pídele 5, hermanito. Ya, 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 ya. Escúchame, te voy a decir algo. Cuando tú te portas bien con la gente, la gente te va a dejar tu sencillo. Ya. Pero si tú te portas mal, no te van a dar nada. Ya, 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 ya. Ya, pero pórtate bien, pe huevón. Ya te han hablado, ya. ¿Ya ves cómo vienen? Te dejas tus 10 lucas sentaditas ahí. ¿Te das cuenta? Ya, ya. ¿Ya ves? O saco labrones. Tienes que sacar labrones, concha de tu madre, metido huevón. Mira, ¿ves? ¿Ves? Se sigue mentando a la madre, ¿ves? ¿Qué chucha de inglés? ¿Es un peor hombre? ¿Pero por qué mentes a la madre? ¿Por qué hablo babosada? Porque saco labrones. ¿Quieres que la saque de atrás? ¿La saco? Te pregunto, pero ¿por qué te corres ahora? Concha de tu madre. Pero te pregunto, ¿tú crees que yo no tengo atrás? Esa huevón está mal, espera. Esa huevón está mal, ya. Se ha malogrado, mira, ¿ya ves? O sea, concha de tu madre, mal por ahí. Concha de tu madre, ¿qué tienes, ah? ¿Qué tienes, concha de tu madre? Espera, gente, un toque. Espera, espera, espera. Espera, ¿qué es, concha de tu madre? ¡Péjuan! ¿Ya ves cómo te vienen a ver? A pelé. A pelé, Péjuan. Ya, tranquilízate, ya, tranquilízate, ya. Tranquilízate. Ya, manito, ché. ¿Cómo vas para el grupo? Para el grupo, fío. Puta, mano, no te puedo... ¿Hay confianza o no contigo? ¿Cómo así? Yo siempre te veo por acá. Ya, apunta, apunta mi número 9. Manito, tengo una canita que me puedes sacar. No, mano, yo lo que voy a sacar. Con tu boquita, sácame. Acá, mira, es que no puedo. Ya, huele mierda. Mira, acá hay mi cachete, sácame. Ven, hermanito, sácame con tu boquita. Oye, concha, ¿tú más lo que tienes, ah? Mira, a ver, hablándote, hablándote. Hablándote, ¿ah, qué, concha? Escucha, hablándote, sí, hablándote, que no pelees, peleas, hermano. Mira, veía, que va lo mismo, el show de todos los días. Buenas noches, señora, sí, así es, entiéndelo. ¿Así es qué, concha? O sea, que eres especial, pero... Ya, siéntate ahora, si no te va a joder, siéntate. Juancito, vamos a hacer el examen ahorita antes que te vaya, ¿ya? ¿Y, hermano? Juan, el hermano, vamos a hacer el examen, repite. ¿Examen de qué? Psicométrico, tú vas a responder. ¿Cuál es psicométrico? Ya, tengo que responder esto para darle... Ya, ¿cómo te llamas, hermano? Un nombre y un apellido nomás. Puerto León. ¿Cuánto mide, señor? 1,70. ¿Pesa? 69 kilos. ¿Cuánto, cuánto? 69. O sea, ¿mide cuánto, disculpe? 1,70. 1,70 y pesa 1,69. Sexo. Sexo. Asculino. F. F qué, concha de su madre. F qué. ¿Qué me dijo? No lo entendí. No sé si dice, señor. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te vas a capaz de ser? Entonces, sexo. F. Ya. ¿Cuántos años tiene usted? 7, 5. A ver, me va del... Deletréame nada más. Otorrinolaringólogo. Para acá. Otorrinolaringólogo. Deletrémelo. 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 Yo no sé. Señor, acá dice que tiene que deletré... Para ver, a ver si usted está bien en la capacidad mental de la base. ¿No puede? No. Eso no. No, el señor me dijo que no pudo. Que me vaya a la mierda, me dijo. Entonces, con esta orden... Te vamos a mandar al arcoherrera, ¿eh? ¡Ay, concha de su madre! ¿Se cree? ¿Se cree, concha de su madre? No, no escupas, pues. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Vamos a salir, la concha de su madre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Te vas a ir a orinar o qué? ¡A la concha de su madre! A ver, a ver. ¡Ay, qué concha de su madre! Te voy a llevar a tu casa. Te voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar a tu casa. Ve, sube, 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 sube. ¿A qué hora está haciendo el tío? ¿Tienes hambre, Juan? Sí, hay comida, eh. ¿Tienes hambre? Sí, hay comida, eh. ¿Tienes hambre? Responde sí o no. Sí. ¿Ya, pe, qué espera? ¿Ya, pe, qué? Oye, espérate, pe, Juan. Tengo que asegurarte bien, pe, mano. Hermano, hoy ya se tiene que pagarle a Luchimbo. Luchimbo está... Juan, ¿Luchito está asado, dice? Juan. Luchito está asado, weón. A mí que me importa. Dice que tiene que bañarte, afeitarte. Sí, pero se baña a la concha de su madre primero. Así dice, mano. Ya, ya, ya. Pero es verdad, pe, Juan. ¿Cuál verdad, imbécil? ¿A mí me bañan? Él te baña, weón. ¿Quién me baña, baboso? Luchito. Hoy tú tienes idiota, ¿no? ¿Quién te baña a ti? Yo mismo me baño. Ya, ya, tú te bañas solito. Saludito para Maribel Obregón. Maribel. El mundo mañanero. No escribas, weón. Vas, hermano. No te quiero bloquear. Ah, ya, weón. 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 Chévere, manito. Ya, manito, ya. Ah. Agua caliente, ¿eh? Agua fría, mano. Si el tío Juan es soldado. ¿Sí o no, Juan? ¿Tú eres soldado, sí o no? Sí, sí. Claro, pe, chévere. Me baño con agua caliente, weón. Estás loco. Yo nomás me baño con agua caliente. Saludito para Servando. Saludito para Servando. Saludito para Servando. Saludito para Servando. Tienes que decirle, hola, Servando. ¿Qué? Escúchame. Tienes que decirle, hola, Servando. Aquí te estoy observando. Dile, sí. Salúdalo. Acá, hola, Servando. Acá estoy desolando. Hola, Florentino. Hola, Florentino. Ven, méteme tu pepino. Ven, méteme tu pepino. A la concha, tu madre, qué ronda. Saludito para la Corpizaría Turismo de Arequipa. A la concha Turismo de Arequipa. De parte del tío Juan. Es más rústico. Es más rústico, Juan. Juan. Ya. Es más rústico. Ya. ¿Y la concha, tu madre, qué? Ven, mira, no sabe ni qué es rústico y se molesta. Ve, si no vas a ver qué es rústico, o sea, es rey idiota. ¿Qué es rústico? Pasado, pues, empezo. No, rústico, escúchame, es una palabra venezolana. Acá, de repente, rústico es pasado. Pero yo te estoy diciendo el significado de Venezuela. Ya, 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 venezolano. Yo soy venezolano, chamo, no joda, chico. ¿Qué es la concha de tu madre, Venezuela? Baja y te saco la concha de tu madre. Pero, ¿por qué, papá, papá? Concha de tu madre, ¿qué tienes? Pero, ¿por qué eres? Ya te digo nomás. Ya, pero, escucha, estamos conversando nomás. ¿Por qué tú te molestas, dime? ¿Por qué te molestas? Te molestas, pejón. Ya, bueno, en fin, whatever, anyway. Hola, tío Juan, ¿cómo estás? Bien, mamita, bien. Bien, de salud. Qué bueno, tío Juan. ¿De dónde eres, tío Juan? ¿De dónde eres? ¿De quién bote? Sí. Yo soy de Lima. El mojote. ¿Qué plaza, Sésamo? Juan, plaza, Sésamo. Pregúntale si es plaza, Sésamo. Pero, ¿qué es Daniela? Daniela se llama. Ay, disculpa. Disculpa, disculpa, Daniela. Juan, pero pregúntale. ¿Cómo tú vas a preguntar? Está que habla contigo, pejón. No me gramos nada. Tío Juan, ¿cuándo puedo ir para el chimbote? Cuando quieras, mamita, cuando quieras. ¿Qué es tu mamá que le dice, mamita? Tío Juan, pero, pero si voy a chimbote, ¿tú crees que podemos dormir juntitos? ¿Cómo? Si yo voy para chimbote, ¿tú crees que puedo dormir juntito? Sí, sí, mamita, sí. ¿Seguro, tío Juan? Sí, sí. Pero yo no quiero que esté ahí el, el teniente, tu jefe. ¿Cuál jefe? Yo no tengo jefe, ningún baboso. Yo soy tu jefe. ¿Cuál jefe, paposo? Ya, ya, háblate. Es el que está a tu frente, tu jefe. El teniente es tu jefe. Te están hablando, pejón. A mí no me importa que el jefe le... Yo no tengo ningún jefe baboso. ¿Tú te mandas solo? Yo me mando todos mis babosos. Ya, ya, ya. Tranquilo, Juan, tranquilo, tío Juan. Te puede darte un infarto. Tranquilo. Te puede dar un infarto, te cuida. Ya, Danielita, dile. Ya, Danielita, ya. Dile que cuide el chico, pues, Juan. Mándame un beso, tío Juan. Dame un beso. Ya. Mándale un beso, pues. Te mando un beso, te mando un beso. Pero que suene, te. Yo quiero un beso negro. El beso negro, quiero. Ay, tío Juan, no seas malcriado, pues, tío Juan. ¿Cómo me puedes decir eso? Yo soy virgen. Virgen, ¿no? Ya, yo voy a poner una pelita ya. Yo también, tío Juan. Tío Juan, pero... Tío, yo... La otra semana voy a ir a Chimbote, pero quiero dormir contigo, ¿sí? Ya, ya. Ya, dile ya. Sí, mamita, sí. Quiero hacer muchas cositas. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, mamita? Ya tú sabes, yo no te voy a hacer pendejo. Ya, ya. Yo no sé, dile, fe. Yo no sé, yo soy un muro. Eres mudo. Cuando te lo metas, vas a hablar, vas a hablar. ¿Sí? ¿Escuchaste cómo o no? ¿Escuchaste o no? No. Cuando te lo metas, vas a hablar. Ya, concha de tu madre, se aguanta. Pero está. Ya, ya no voy a decir nada. Ya, habla, 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 habla. Juan, no te vas. Escúntale, huy, este mala flaca. Háblale. No te vayas, concha de tu madre. No te vayas, por favor. Concha de tu madre, ya me he volado a pasar. Ya, dile entonces que no quieres hablar con ella. Pues ya, ya lo voy a cortar. Ven, ven. Ven, línea, ven. No te vayas, concha de tu madre. No te vayas a sacar de la concha de tu madre. Ya ven, ya le corté, ya ven, ya le corté, ya. Madre, oh, niña. Juan, pero ya le corté. Ven, ven. Juan, no aceptes de 10 soles. Mano, ¿para él solo o para los dos? Ah, ya. Ese no vale, huevón. Puta que eres un huevón, ¿no? Se achicaba el billete, Juan. Juan. Juan, no vale esa huevada. Ay, ay, ay. Chévere, hermanito, chévere. Dale, chiquitito, Juan. Dale, chiquitito. Dale, chiquitito, porque... Juan, escucha, pe, Juan, Juan. Juan, Juan. El chiquitito que tienes en tu mano izquierda no vale. Dale. Ese que tienes, abre tu mano. Ya se cayó. Se cayó, se cayó. Se cayó, ya. Ya, ya. Tú pensarás que es el chiquillo, pero es el chiquitito. Sí, chiquitito, da un abrazo, tío Juan. Ya, no abraza, ya. ¿Ve? ¿Ve? Yo no... Le saco la concha de mi madre, yo no se le saco a la hora que quiero concha de mi madre. Ya, Juan, sube, sube. Chévere, hermano, chévere, chévere, chévere. Sube atrás, hermano, sube, sube. Juan. Juancito. ¿Ves cómo te quiere la gente? ¡Ah! ¡Chí, papá! ¡Hola, Juanita! ¡Chí, papá! ¡Papá! Ya, concha de tu madre. Juancito. Habla. Pásame diez soles, peón. ¿Qué? Pásame diez soles. ¿Cuáles diez soles? El pata ha dicho, dale diez soles. Oye, concha de tu madre, yo te puedo dar diez soles así. O sea que yo trabajo por ti. Ay, ay, ay. Está bien, eso me gusta a ti, que tú eres mosca, peón. Pon seguro. ¿Tú eres mosca, Juan? Dime, pe, si eres mosca. Yo no soy mosca, papá, yo soy ser humano. Las doce de la noche. ¿Ah? Las doce. Dos. A las tres te voy a hacer el amor, pero... La concha de tu madre ha visto, me explico. Es, bro, pero Juan... Yo hago la concha de tu madre, ¿cómo es? Ya, 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 no. Concha de tu madre, ¿qué tienes? Pendejo, ¿qué eres? No, son las nueve recién, güey, son las nueve recién. Son las nueve recién, firme. Mira, estamos mil los novecientos, ope, hermano, habilítenlo al tío a algo, pero ahí está Giro ya, mira, acá lo hago llamar a Giro, apóyanlo al tío, ope, hermano. ¿Sí o no, Juancito? ¿Qué le hace un solcito, sí o no, Juan? Sí, sí. Claro, ope, hermano, si el tío te hace reír, manda el chinchin, fe. Saludos para Manuel Guevara. Saludos para Manuel Guevara. Juan, báilala conmigo abajo, ¿ya? Voy a bajar para bailar, ¿eh? Báilala tú, señor. No, báilala conmigo, fe. ¿Qué te he hecho que yo bailo? Esa canción, ya, yo te agarro la mano, nomás te muevo, ¿ya? Vamos, ¿ya? Desaguayas de mierda. ¿Podemos o no? No, yo lo bailo. Yo te enseño. Yo no lo bailo. Mira, esa salsita se baila, la chapa está la flaca del, una de la mano, otra de la cintura, así, mira, 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 mira. ¿Qué tal le meto? ¿Qué tal le meto a la salsita? Ahí, jao. Ahí, jao. ¡Ew! Ya, concha madre. Te pregunto, bonito. Te pregunto, bonito. Ya, 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 ya. Para olvidar. Juancito, qué rica música, ¿no? Con seguro, pe, Juan. Hay que meter a esos par de chelas, pe, causa, que yo estoy borracho, pe. Oh, compadre. Y tú borracho, concha, es para mi gallano. Juan. Ya, esa, ¿qué dice el pedo? Acompáñame a meterle plomo, pe. Oye. Ya, esa huella, se huella. Pucha, acompáñame a meterle plomo, pe, causa. Ca, causa. O bandido. Bandido. Yo sé que tú eres bandido, pe. Ya, déjate de huevada, ya. Hazme la tapa, pe, causa. Ca, causa. Ca, causa. Ca, causa, habla. Hazme tele. Ya, 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 ya. 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 Ya, Juan, ya. Ya, van por una otra canción. Juan, despídete a tu seguidor, hermano. Ya, seguidor, mucho gusto haber escuchado. Se va a salir de mañana. Ya, mañana, sí. Mañana le debo su vaina, ya. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias, ya. Mañana nos vemos, ya. Bye, 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 bye.